La prefectura del Cañar entregó semovientes de raza mejorada a las asociaciones y productores de los sectores ganaderos de la provincia del Cañar mediante el proyecto fortalecimiento genético de bovinos en atos ganaderos cuyo propósito es el mejoramiento genético y con ello la producción de leche de calidad Hoy en la granja de Burgay hemos procedido a realizar la entrega de ganado de raza para mejorar la genética del ganado que se encuentra en diversas comunidades de la provincia del Cañar En este caso se han beneficiado ganaderos de Suscal, ganaderos del Cañar y ganaderos de la zona oriental del cantón Azogues De esta manera estamos juntos trabajando por la reactivación productiva desde la ganadería Todos los reproductores son de propiedad de la prefectura del Cañar y mejorados genéticamente en la granja del Burgay No me queda más que agradecerle porque es el segundo proyecto en esta ocasión que estamos recibiendo del señor prefecto Hemos tenido el mejoramiento de pastos y ahora pues del reproductor en la que nos servirá mucho para nosotros ganaderos de nuestra asociación en especial La asociación cuenta con una propiedad directa de la asociación en la cual ya tenemos el pasto y en la cual el reproductor estará pues en el pasto que nosotros hemos designado ya para el reproductor y de ahí se irán beneficiándose por los demás compañeros Por supuesto que es beneficioso para nosotros, aparte de beneficioso que es en la parte láctea también sería en lo que es la ganadería porque no tenemos, hasta el momento no hemos tenido ganado de calidad en la cual esto nos va a mejorar bastante Y venimos a ver pues aquí el señor prefecto está donando unos dos toritos Entonces eso venimos a ver, agradecer que casi ningún prefecto se ha hecho este labor, este trabajo para la organización Entonces nosotros como organización y yo como presidente agradezco infinitamente al señor prefecto Entonces ahora vamos a llevar los dos toritos más pronto Ya nos ha ayudado con los pollos, con el proyecto Pollo Entonces ahí también agradecemos de lo que el prefecto nos ha hecho Un recuerdo para este trabajo, para este tiempo que estamos en pandemia y todo eso nos ha ayudado o ha dado la mano a la organización y a las comunidades Nosotros representamos para la organización, sí, pero nosotros vemos a las comunidades Entonces las comunidades están muy agradecidas por el señor prefecto Eso ha sido de mi parte también, agradezco al señor prefecto Entonces ahora vamos a llevar los toritos y vamos a llegar con toros a la organización y a las comunidades Sí, tenemos un terreno de organización Ahí vamos a tener los toritos para que se crezcan Y de ahí mejorar la cría, eso ha sido nuestro fin Entonces tener mejor toro y para cambiar de calidad Eso hemos conversado con el señor prefecto, el señor prefecto ofreció Ahora ya está cumpliendo, entonces ese es nuestro agradecimiento El plazo del convenio para los tres beneficiarios es de 12 meses En este tiempo los responsables del proyecto se comprometen a trabajar en la propuesta de intervención pecuaria Está muy bueno, estamos bien entusiastas todos A ver si mejoramos pues porque nos hacía falta, mucha falta De tener mejores reproductores para nuestros ganaditos Pues ya que son de escasa producción Pues ya pues con este torito que nos está donando pues el señor prefecto Pues estamos muy agradecidos Iremos para mejorar nuestra calidad de ganado Mejorar en el ganado y también en la producción de leche Para el noticiero contacto Informó Vinicio Ortega